Oración para sellar la liberación y la sanación Con el dedo pulgar de la mano derecha, hacemos la señal de la cruz en la frente. Con la sangre preciosa de Jesús, sellamos esta liberación y sanación que Tú, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, acabas de hacer en mi vida, en mi familia, en mi comunidad y en donde Tu misericordia actúo, para que no vuelvan más estos males ni espíritus, ni en la misma clase, ni de naturaleza parecida. Te rogamos, Padre Dios, que el Espíritu Santo ocupe todo nuestro ser y restaure las virtudes que estos males han destruido en nosotros. Desata en nosotros todos los dones y frutos de Tu Santo Espíritu. Envíanos Tus ángeles portadores de paz, unidad, salud, protección y prosperidad. Espíritu Santo de Dios, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo nuestro ser, de nuestras familias y comunidades. Dígnate ser en adelante nuestro director, nuestra luz, nuestra guía, nuestra fuerza y todo el amor de nuestros corazones. A continuación, oramos un Padre Nuestro, tres Ave María y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este video. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.